Anonadado estoy después del partido que acabo de ver y ya estamos listos para hacer las puntuaciones en esta extraña victoria de Arsenal realmente extraña y prepárense para las puntuaciones más bizarras que van a ver en la historia de Arsenal Interactivo para ello tenemos a nuestros amigos Johan Murray y Álvaro Velasco que ya están conectados para darnos sus puntuaciones qué te ha parecido lo que has visto el día de hoy Álvaro o Johan Johan vale vamos Johan Álvaro están congelados qué pasa qué pasa reacción alegría eso es un partido es un partido raro porque mira que la posición no sé creo que había como 90 10 en llegadas fueron como 27 a 3 y como vamos a ganar puede ser el peor partido que le hizo a la zona de Nesad en Arteta y ganamos Álvaro que has visto tú yo lo mismo que Johan como que como que hoy el partido fue un partido digno de Mourinho de Simeone o sea un partido cual muy replegado atrás me parece que un partido bien planteado pero en parte la verdad pues como pobre para juego digamos ofensivo yo te juro que no esperaba salir con vida de estos tantos embates dije bueno en cualquier momento caerá yo he estado tranquilo relajado hasta que llegó el minuto 87 88 dije no puede ser y si hemos llegado hasta acá por favor no la dejen ir no la dejen ir cinco minutos del sinvergüenza del árbitro todavía no sé a raíz de que cinco minutos más da bueno hizo hicieron todos los cambios también entre Miquel y Jürgen bueno Miquel sobre todo así que más o menos había la lógica pero fue un resultado totalmente ilógico y vamos a empezar puntuando a nuestros jugadores como siempre a nuestro San Emi ¿Cómo lo viste Álvaro? yo Emi lo vi hoy concentradísimo muy animado para mí le doy hoy un nueve puntos nueve puntazos Johan nueve puntos para Emiliano Martínez Emily por qué no le dan diez brutales una que le hace una pisadita mi amigo Salah a David Luis que todavía lo debe estar buscando y de fin y Emily saca arriba y la otra de Arnold balón que pega le pega a alguien algún jugador del Arsenal creo y iba para el arco y logró volar allá nuestro Spiderman Emiliano Martínez ay Berrio no sé qué va a hacer Berleno ahora mismo le va a poner este racumín le va a poner veneno de ratas cuidado Emi si Berleno te quiere invitar algo cuidado no lo aceptes no lo aceptes porque yo creo que no viene con buena intención no vayas Emi quédate de donde estás quédate en tu casa y tú también quédate en casa para ver este vídeo que se pone bueno y seguimos por la banda derecha a ver fue un 3-4-3 4-3-3 10-1 cómo fue esta formación no entiendo qué pasó cómo lo vi qué fue un 3-4-3 4-3-3 muy volátil 5-3-2 5-3-3-3-2 vi por un momento ahí se cambió bueno hagamos como si fuera un 3-4-3 pongamos la línea de 3 fue con Holding por la derecha más tirado a la derecha que lo viste cómo lo viste Álvaro Holding Carmen estuvo seguro estuvo sólido en la cancha para mí un 7.5 7.5 vaya tú Johan 7 puntos para Holding como tenía Sadio Mané 7-5 perdón 7-5 7.5 los dos le ponen a Rob Holding que poco a poco es de partida un partido cuando era cuerpo a cuerpo cuando era cuerpo a cuerpo Sadio no tenía cómo ganarle en vez de darle unas cuantas nuestros defensores nuestros defensores el día de hoy no creo que hayan hecho un partido de 10 puntos ninguno no 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 pero entre toda su locura lo lograron creo que lograron sostener el arco en uno nomás y hay que darles un mérito pues no los pasaron como mil veces los pasaron como mil veces total pero 7.5 7.5 los dos en el medio estuvo David Cho el día de hoy ¿qué tal lo viste Álvaro? David Cho el día de hoy son varias hoy salvó varias yo lo vi salvar en una jugada lo vi salvar dos veces hoy estuvo no sé si tan bueno pero igual o sea la misma tónica ¿cómo lo viste Álvaro? no sé yo creo que estuvo estuvo muy patronal estuvo como que como que mandaba mucho el área para mí un 7.5 también igual que Holding para mí Johan 7.5 para David estuvo me recuerdo mucho a Bruce de Supercampeones le metía le metía el cuerpo a lo que decía a los Benny y se le metía estuvo muy bien Bruce no sé cómo se llamará acá en España tienen otros nombres les ponen los nombres en inglés no sé si tienen otros nombres lo único que se llama Oliver es Oliver Oliver es el único acá son los este no me acuerdo no son los Supercampeones acá Oliver y Benji acá es Oliver y Benji Benji se le tiró a todos los que venían Bruce Harper no Bruce Harper cumplió Bruce Harper sí Bruce Harper cumplió con su labor de central por la izquierda como vieron aquí eran Tierney Álvaro Tierney pues como que estuvo muy subiendo bajando estuvo para mí eso tomé muy bien la manota que los otros 7.5 la manota sí es que realmente la defensa de la Arsenal subió 7.75 lo mismo para Tierney 7.5 ha sido la defensa el día de hoy de la Arsenal para nuestros chicos la línea de 4 por la izquierda estuvo el día de hoy Bukayo Saka que volvió a esa zona después de hace tiempo que no volvía ¿cómo estás Álvaro? ¿estás dormido? no, no, no es que ¿qué estás comiendo Álvaro? a ver, cuéntanos ¿qué estás comiendo? ya acabé ya acabé y me invita me invita ¡arrácelo! era mi premio para mi bueno, a modo es como premio llamaba así Bukayo Saka Saka hoy estuvo más centrado en defensa pero más a Tierney por la izquierda para mí un 7.5 también 7.5 igual 7.5 ¿tú, Johan? lo deben ser igual Bucayito Bucayito no fue tan ofensivo como nos tienen acostumbrados fue su partido más táctico en la defensa el jugador lateral te desconoce esa zona esa banda la conoce a la perfección y tuvo un muy buen partido 7.5 para Bukayo 7.5 para Bucayos Saka bueno, estamos en 7.5 Emi es ahora el único que ha sacado 9 por la derecha estuvo el día de hoy Cédric Suárez el portugués que arrancó de titular por segundo partido consecutivo sufrió contra el Wolverhampton cuando ingresó Diego Jota y el día de hoy sufrió desde que desde que desde que lo convocaron creo que en la foto de Arsenal creo que el protagonista de la alineación era Cédric Suárez ¿no? era Cédric Suárez estaba con un aladio estaba llorando torreira torreira bueno la cosa es que Cédric Suárez está no sé para mí un partido el más bajito de todos para mí a ver como para ti no sé yo te digo que pues todas las escapadas de Mané o de Rosam por esa banda me dieron de que él no es muy bueno ahí no sé tampoco para mí le doy un 6.5 ¿qué tal Johan? ¿acaso jugó? ¿acaso Cédric estuvo ahí? o sea yo lo vi en la foto si lo vi igual el gol de Liverpool lo vi 4 puntos para Cédric 4 puntos yo voy más también por el lado de Johan y por el medio Xhaka el día 2 volvió Xhaka a lo que nos estaba mostrando Johan a ver que empezaste con los aplausos 8 puntos para Xhaka 8 puntos metió huevo en todo lado como es la género americana ¿no te dio miedo cuando parecía que sabía lesionado? no ya sabía yo te dije la transmisión ¿qué está haciendo? está ganando puntos está ganando minutos yo te dije está ganando minutos y está ganando un puntito más porque pega las patadas y se para y luego al minutico ya corriendo salió todavía corriendo salió muy Neymar muy Neymar muy Neymar una latina podían sacar una tarjetita también por exagerar un poquito porque de hecho el arquero tuvo que botar el balón el arquero tuvo que botar el balón y no se la devolvimos en fair play ah bueno no estuvo perfecto a jugar no me importa ¿qué te pareció Xhaka a ti Álvaro? yo Xhaka lo vi muy bien lo vi también sí se lo vio con él claro que sí pero para mí cometió algo que te lo ves como en la entrega pero honestamente como a otros jugadores pues compañeros de él para mí un 7.5 también igual 8 le ha puesto Johan 7.5 tú tú estás en 7.5 así que re estándar sí es para todos como todo 7.5 para todos toma tú 7.5 tú 7.5 a Cedril Suárez solo 6.5 bueno pues se quedó picón y como lo vieron a Dani Ceballos Álvaro es como que perdón 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 en el primer tiempo estuvo muy bien estuvo como como un pitbull estuvo muy como muy incontentado en defensa para mí ese partido fue de un 8 para mí Torreira hasta que lo sacaron no para mí para mí para mí claro claro deja el cabo de nuestra opinión los últimos yo quita los 10 primeros minutos 15 minutos o sea recuperando corriendo entregando todo un motorcito de momento a otro bueno 6 puntos para Lucas Torreira sí por ahí mira yo creo que creo que toda la bajada que tuvo Torreira pues cuando todo el gol de Liverpool y todo el equipo todo el equipo se bajó todo el equipo pues como que tuvo una bajona digamos así ah obvio obvio el gol en contra el gol en contra fue bien fuerte fue bien fuerte pero felizmente Lacazette fue el único que no se afectó y marco y bueno precisamente subiendo la delantera y acabamos con la parte de abajo pero en verdad el día de hoy los 11 jugaron a la defensa como vieron al día de hoy al por la banda izquierda estuvo Nicolás Pepe sorpresa Álvaro a mí Pepe es un jugador que me gusta mucho pero es que siempre hace una de más siempre regatea más de la cuenta para mí como que es como que es frustrante ver como que hace mucho más de lo que se puede hacer cosas así para mí hoy el partido de Pepe fue un 7 cerrado sin más ¿te gustó por la izquierda Pepe? bueno poco se la dice el ataque ¿no? por la derecha por su perfil ¿tú Johan? Pepito Pepito todavía no puede dormir bien el niño no lo deja dormir pero hoy el resto entendió que era un partido para él por su velocidad por su dribbling para las contras pero no tuvo jugadas para que digamos el primer partido recuerdo el primer partido de Liverpool Arsenal donde Pepe se comió a Van Dijk que era el mejor central del mundo yo también esperaba una revancha pero lo mandan por la izquierda y Pepe se lo pasó así cual galgo y chao y yo lo sacaba y suerte pero el partido de hoy si no no sé el niño no lo deja dormir todavía va 6.5 para Pepe 6.5 y por la otra banda el día de hoy estuvo Reis Nelson vamos a pasar con Alex Lacazette primero no 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 por favor dime Laca está cayendo boquitas está cayendo bocas Nelson vamos con Laca vamos con Laca vamos con Laca vale vale vamos con Laca vamos con Laca Laca nuestro Laca Challenge está con el Laca Challenge oh Laca Challenge si ves el Laca el Laca no te hicieron cantar Arjona felizmente hoy no hemos cantado Arjona ¿no? estás tranquilo no has puesto el CD el día de hoy hoy día que estamos escuchando no sé hoy día es un track hoy día estamos un electro electro ahí estamos ¿cómo estamos? ¿qué has puesto? es como el track es como muy rap pero entonces produjo mucho el clan no sé o se quiere los betálicos mierda estamos canja estamos canja estamos canja weas el Laca el día de hoy no 9 puntos te gustó mucho ¿no? te gustó mucho si lo vi en tu narración te gustó bastante sí sí porque mira ¿te extraño el cambio? ese es el Laca ese es el Laca que extrañaba yo o sea el Laca que pelea no porque Laca estaba como muy estático en los partidos anteriores ahora mira que baja ayuda a crear sí muy bien está despierto mira que los dos goles fueron viveza de Laca claro con que ya estás volviéndose recurrente en Arsenal con McCarthy con Van Dijk y eso ¿y eso de quién es? o sea eso es mérito completamente de Mikel Arteta de hacerlos entender que el primer la presión es importante sea el equipo que sea la situación que te encuentres ganando perdiendo contra el campeón o contra el el último de la tabla yo creo que se están leyendo el libro de cómo ser un buen central escrito por David Luiz gracias David gracias David haciendo su haciendo haciendo patria están leyendo mucho ese libro y tú Álvaro ¿cómo viste a Laca? coincido con lo que dice Johan para mí como que Laca hoy vi como rasgos de lo que en el Lyon o cuando llegó a Arsenal para mí también un 9 igual 9 9 puntos sí para mí fue un partidazo también el de Laca y por la banda derecha ahora sí no saben cómo le estaba dando yo a Reis Nelson antes de que hiciera lo que hiciera y creo que fue un buen incentivo para Reis ¿cómo lo viste a Reis? Johan ¿acaso jugó? pero pero iba a decir eso pero estuvo en el hogar que generó la casa y estuvo para definir 7 puntos para Buena definición de Reis ¿no? buena definición 7 por el gol sí, sí pero a mí me gustó la definición se puso tranquilo frío frío o sea estaba era su momento volviendo al caso de Laca si vieron la cara como ¿dónde está mi compadre? ¿dónde está? para celebrar ¿no? bueno ven para acá tú Nelson ya ven ven para acá no puedo ir también ya pues ven pues qué importa ¿cuántos puntos le puso? Nelson tenía un partido o sea pésimo ¿cuánto le pusiste? yo de 7 puntos por el gol él estuvo en la presión él estuvo en la presión y luego la casa recupera luego hace una diagonal que queda para ahí nada más por eso lo salva 7 con el gol de la victoria yo coincido con lo que dice él para mí es como que su velocidad su desborde también ayudó mucho con la presión contra el Liverpool para mí como no un 7.5 bueno está bien le están haciendo honor al gol del triunfo sobre todo creo es que es muy importante hacer el gol del triunfo es muy importante y yo creo que fue un poquito más difícil esa jugada que la de la cassette no sé si usted para mí fue un poco más complicada la definición Ray Nelson tenía defensor tenía al portero bien parado acomodado buena definición pierna derecha al palo izquierdo al palo derecho el arquero esperemos que que este gol lo llene de ánimo sí Ray está muy bajito de lo más bajito motivado motivado cuando cuando él estaba en alemán ellos se manzan a un nivel en hoffenheim a matar pero no ojalá ojalá que vuelva ese nivel por favor y ahora sí vamos con los tres cambios hizo Mikel Arteta así de una de una de una de unas metió a Willow metió a Bomeyang y metió a a Ceballos a Dani Ceballos vamos a empezar con a Bomeyang con el capitán como lo viste bueno Daniel Bomeyang como que ah bueno como quieras no sé yo estaba haciendo yo estaba haciendo un conteo estaba haciendo un conteo ahí puse un reto de que que Auba no llegaba a 10 a 11 toques de balón hizo 13 pero estuvo estuvo muy perdido o sea muy en la tónica que está Auba últimamente de pronto porque no hay un jugador que le filtre balones o también es una una posición más bien táctica más defensiva no fue la Auba que conocemos pero por ser nada más Auba 6 puntos nada más por el nombre tú Álvaro coincido en todo lo que yo me dio como que no generó nada de oportunidades estaba un poco perdido en el campo 6 igual sí es un partido complicado para que entrara a Bomeyang el cambio de Arteta fue muy inteligente porque era o meter cambios defensivos o que hubiera sido un error un error total prefiere meter a jugadores frescos para que corran un poquito para que el rival diga que pasa y creo que le funcionó creo que Liverpool se estaba con todo arriba bajó un poco pero luego retomó nuevamente esa posición avasalladora ahora vamos con Dani Ceballos ¿cómo lo viste Álvaro? sabes estuvo pues estuvo perdido estuvo porque no no generó nada así como peligro ¿es cierto que estuvo perdido o es que simplemente no tuvo oportunidad de atacar? no hubo como que no estuvo ahí para mí un 6 también igual para ti Johan bueno Dani Dani Ceballos entró creo que la orden era para que tuviera la pelotita me imagino que la administrara creo que Liverpool no dio como oportunidad de recuperar el valor pero tuvo una o dos o tres recuperaciones dignas de él faltó de pronto meter más bolas arriba no dio forma 6 con 5 para Dani Ceballos 6 con 5 para Dani Ceballos bueno sí es un partido complicado para un volante creativo y tan joven todavía como para un partido caliente pero creo que lo hizo mucho mejor mucho mejor que en el partido anterior Dani Ceballos desapareció contra el Tottenham bueno y ahora el último cambio de esos tres Joe Willock ¿qué te pareció Álvaro? Willock estuvo como que jugó de falso el 9 jugó de media punta jugaba por la banda derecha por la izquierda como que como que Miquel diría bueno vamos a ver si puedes en algún campo para mí me gustó mucho lo que hizo un 6.5 me gusta eso de Miquel o sea 6.5 me gusta eso de Miquel porque ahora mismo como no tiene jugadores para cada espacio del campo él pone no está poniendo nombres está poniendo posiciones claro está cubriendo posiciones con lo que tiene pero bueno fue muy raro ver uno de falso el 9 a Willock no sé tú ¿qué opinas Johan? lo rarísimo rarísimo y usted me está jugando de centro delantero de 9 falso 9 pero hoy jugó de Willock hoy jugó de Willock que tuvo una muy clara el tercer remate el tercer remate si hubiera sido gol hubiera sido 3 de 3 la tuvo ahí frente al arco y le entró feo bueno Willock vamos con un 6.5 6.5 le pones a Joe Willock luego luego hizo un cambio Miquel metió a Maidan Niles o antes de ello entró no Niles vamos con Maidan Niles entonces Álvaro Niles hoy como que pues estuvo más enfocado en la marca contra Salah contra Robertson para mí un 6 cerrado sin nada 6 puntos ¿y tú Johan? No Maidan entró conectadísimo por la banda derecha bueno bueno se han empezado a entrar o sea Sadio Mane estaba por allá haciendo fiestas cerrar a Maidan digo Maidan ni o sea aquí viejo no es tan fácil le metió le metió huevos como hicimos acá en Latinoamérica me gustó el partido de Maidan 7 puntos oye si se va Maidan sabes qué lo oye porque pues digo si le puse 6.5 a Cedric no le puedo poner ese para mí tenía yo el 7 yo pensé que oh wow oh con Cedric creo que te pasaste de bueno bueno en fin ya está bueno 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 es que por eso es que tú tú solito te pusiste la soga al cuello al varito así que no si Maidan estuvo 7 o sea no 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 entró o sea entró a hacerlo que cumplió cumplió totalmente y falta un cambio hubo un hizo los 5 cola de nada cola 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 como sudé como sudé cuando hice ese cambio y tú Johan que te parece cuando entró el Bosnia bastante 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 yo no estoy haciendo bien no pero los para el sábado cola snack cola snack yo vi que a Mohamed Mohamed no es no salvo esa jugada que tiene para disparar solo y que la y que la tapa y se va no no lo vi más si lo vi a Alexander Arnold pero pero bueno este felizmente no terminó en gol pero hay que tener mucho cuidado con ese chico de verdad es muy bueno es muy bueno Alexander Arnold es muy bueno es un jugadorazo de verdad que es un deleite verlo centrar llegar hasta el final para el par de largos claro por arriba por abajo por atrás por la derecha por la izquierda que increíble es Alexander y tú como lo viste dígame como dirías tú como que yo creo que el papel como que si estará no perdiendo mucho fue más porque tanto Saka como Tierney o como Cozcina lo marcaron muy bien como que tuvieron muchas marcas sobre él lo marcaron muy bien para mí y para mí Cozcina un 6.5 6.5 y bueno esos fueron los 5 cambios que quemó Miquel Arteta el día de hoy Miquel muy bien le salió ¿no? bueno yo diría que le salió las locuras que planteó le salió o no Álvaro no sé yo creo que pues como que estuvo el partido estuvo bien planteado Arteta un partido en cual se sabía cómo jugar pero como que también innovó un poco para mí hoy el partido fue de 8 puntos por los cambios por todo por todo para mí la preparación para este partido debe haber sido bien difícil bien si vienes de perrer contra los Spurs vienes de empatar contra el Lech hacer la moral por el suelo tienes un partido muy difícil el próximo sábado pero antes tienes que enfrentarte al campeón en tu casa frente a toda la prensa es tu ánimo es que hermano Miquel está remando con todo lo que puede o sea Miquel contra Viente y Marea sí el Cholo el Cholo Arteta le voy a decir el Cholo Arteta José Arteta José Arteta el Cholo 8 puntos para el Cholo total muy buen planteamiento Líder por ser campeón no sé si tiene creo que el Habana el equipo más goleador creo que el más goleador es una tromba adelante toca hay partidos donde toca jugar así o sea es que no siempre puedo jugar de forma lírica hay partes donde hay que echar atrás y salir a la contra y hoy Arsenal aprovechó los regalos que nos dio la defensa del líder sí es que era eso ¿cuántos puntos le pones? 8 ¿no? 8 tú 8 tú los dos le ponen 8 puntos 8 8 muy bien muy bien Mikel Lowe para mí son un gran partido el día de hoy los cambios alocados pero tenían cierta lógica ahora de refresco o sea es que ha armado un equipo pensando en el sábado ha hecho los cambios pensando en el sábado y le salió le salió con buen caimiento le salió le salió y bueno ¿qué les parece el día de hoy el desempeño de nuestros fanáticos a ganar hoy estuvieron muy bien no tan chévere no parecieron no es que creo que ni siquiera han visto el partido o sea hasta ese nivel llega su drama sabían pensaban que nos iban a golear pero han estado por ahí de hecho han estado un hincha ¿vieron al hincha del Liverpool? buena onda ¿no? saludando hola ¿cómo están? hola ¿cómo están? amigos soy Red gracias por la transmisión muy bien muy bien bueno es fácil es fácil portarse bien cuando eres el campeón ¿no? claro claro no como yo o sea es súper buena gente todos Flanders en cambio viene el otro el Tottenham hoy día les van a hacer lo van a poner a gozar ¿no? por no decir otra cosa que nos dijeron no no apareció más no apareció más el hincha del Tottenham bueno ¿qué tal? ¿cómo le ponen a los hinchas? Álvaro Johan ¿cuánto le ponen? Johan dale tú primero yo después voy 7 con 5 estudiaron bien estudiaron el número de Álvaro 7 con 5 yo le doy yo para cambiar le doy un 8 y te digo una cosa cuando ganamos la gente callada cuando perdemos ahí si criticas a Mustafi a David Luiz cuando perdemos se entiende la alarma se entiende la alarma y dice perdemos Pip Pip Mustafi Chaka a Aubameyang para mí hoy que ganamos estudió todo bien un 8 bien bueno los hinchas tienen que aprender bastante todavía como qué cosa es ser un hincha una cosa es ser fanático otra cosa es ser hincha no sé si la misma la misma palabra no sé si significa lo mismo no sé pero la cosa es que tienen que aprender a ser si vas a hacer apoyar a un club estás apoyando al club ¿no? estás apoyando a no sé ahora mismo el proyecto estamos en la era Arteta y si no vas a apoyar a Arteta ¿de qué estamos? ¿de qué hablamos? claro ¿de qué hablamos? ahora vamos a hablar de ¿cuántos puntos le pones a Don Virgil Van Dijk? tú Álvaro a ver cuéntame ¿el jugador número 12? el 12 dependiendo desde perspectiva Arsenal 10 de 10 perspectiva de Liverpool son 5 tiene la camisa de Arsenal ahí abajo se levantaba se levantaba se le veía se le veía el fustán como dicen como decía mi abuela ¿cuántos puntos le pones a Virgil Van Dijk tú y Johan? como dice Álvaro perspectiva Arsenal 9 puntos Liverpool 2 9 puntos porque 10 si era autogol 10 si era autogol ¿qué haces tu gol? es un paso 10 pero si hubiera hecho como David Luiz penalti regalar el gol el paquete completo el paquete completo es el Messi el error no sé bueno ¿cuántos puntos le pones tú Álvaro? 10 ¿cuánto le pusiste? desde Liverpool para Liverpool desde Liverpool como que 2 y 5 yo desde Liverpool aparte de la jugada defendió bien para mí un 7 desde Liverpool desde Liverpool hablando seriamente en Liverpool no le fue tan mal tuvo varias claras defendió Van Dijk se puso serio es el mejor del mundo se puso serio Ramos se puso serio ¿te imaginas una defensa que logre armar un equipo traer esos dos? que el Liverpool se traiga a Ramos o que el Real Madrid yo lo veo más factible que Van Dijk se pueda ir en algún momento al Real Madrid que Ramos por ahí Ramos no sale por ahí es una que quería contar a Van Dijk con el Quilibal y el Napoli uff que locura o sea yo lo veo y digo por ahí no apagan el aire no esos son muy jodidos que bravo esos no yo no juego yo le digo el técnico porque es muy sucio yo me arrojé a mí se dice Ramón no es de los míos a mí tampoco no es de los míos tampoco a mí o sea pero no puedo negar que es un gran defensor pero se gusta más con los Quilibal y se jodidís si si ahí nomás no me gusta tampoco Sergio Ramos pero es un gran defensor no hay que negar lo que ha logrado sus logros no los puedes negar como los consigue y es otra como es otra cosa y bueno ¿qué les pareció el desempeño del árbitro Jorgen ah del árbitro bueno antes de Jorgen Klopp el árbitro ¿qué les pareció el árbitro? me pareció que hoy como que como que ni lo escuché alguna vez no para nada para mí estuvo sobrio estuvo bien un 7 estuvo como debe ser un árbitro o sea sí eso es un árbitro claro 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 y el VAR no participo para nada una jugada sí 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 pero creo que es la jugada de VAR es más de VAR la de Bucay la de la patada de Arnold sobre Bucay y osito que de pronto es pues el tribunal a Bucay sí le dio una patada por atrás una pantorrilla fue duro fue duro felizmente Bucay se paró y sigue jugando ¿no? la misma y vamos a ver si de pronto como la como la pandemia ve el vídeo y mira a ver si fue Roja o no vamos a ver podría ser podría ser no me interesa pero pues bueno va a haber más sí ya sabes sí verdad pero igual ¿no? o sea es que deja ese sentimiento amargura que a Eddie inquietía por ser un simple jugadorcito jovencito todavía del arsenal y el otro tren a Alexander Arno que es el top 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 no lo traten de todo no es justo no es justo como digo el bar está hasta las patas el bar está horrible ojalá que pierden y Colina con Wenger lo pueden renovar uniformizar criterios ¿no? y bueno finalmente vamos con Jorgen Klopp ¿cómo te pareció Álvaro el desempeño de Jorgen Klopp que estaba con la boca así ¿cómo que? es que yo tengo así estaba Jorgen Klopp con su boca abierta no podía creer ¿no? no sé si vieron cuando metieron el segundo gol estaba ¿ah? ¿what the fuck? ¿cómo? ¿qué pasó? ¿qué? claro mira yo creo que el Liverpool tiene una nómina muy buena de 11 jugadores pero la banca de ellos no es nada me parece que Origi y Minamino no me parecen como jugadores del Liverpool ofensivamente no tiene nada el Liverpool no, no tiene nada nada, nada, nada para mí creo que sí, como que creo que los cambios como cuando el partido estuvo bien hasta un punto pero para mí un 6 de Klopp claro pero es responsabilidad también del Klopp no haber reforzado su equipo en esta en este mercado de invierno trajo a Minamino pero era un jugador a Minamino y ya no pasa nada y tampoco en la temporada que empezó tampoco reforzó decidió seguir con lo mismo que tenía y bueno ya se dio cuenta que Origi no, no ya basta de Origi pues ya basta ¿no? ya estuvo bueno el show ¿no? de Origi creo que ya estuvo bonito el experimento con Origi ya creo que ya hay que ver creo que el nivel no el nivel no, no el nivel está poniendo un poquito la señal a Johan creo ¿no? a Johan no, aquí estoy sí sí, soy yo estabas en 4K estás un poco pixelado estás en 3 estás sí estás en modo Minecraft Minecraft estás en modo Minecraft bueno, para ¿cuántos puntos le pusiste Álvaro, perdón? Álvaro, ¿cuántos puntos le pusiste? 6 6 6 ¿y tú? 6 6 no, el club 7 el tipo con lo que tiene intentó lastimosamente tenemos a Emily Martínez a Abilio en un muy buen partido a Colásio en un muy buen partido entonces bueno a Holden en un muy buen partido 7 puntos digamos que no les quiso entrar porque no hubiese jugado en el área y eso era súper extraño unos golpes todo el mundo de tirar y no lograr hacer gol yo no me explico hasta ahora cómo no le ganamos a Mourinho y le ganamos a Jorgen Klopp muy bien cosas raras de esta vida bueno, chicos gracias por apoyarnos a ver, dime, dime ¿qué quieres decir? o sea yo creo que lo que plantea Mourinho se adecua más a atacar a Arsenal que lo plantea Klopp así ¿cómo así? creo yo, no sé ¿cómo lo entiendo? no entiendo o sea o sea creo que para Mourinho como me plantea un partido es más fácil atacar a un Arsenal que para Klopp como me plantea su partido es más difícil como me traigo iguales frente a Arsenal digamos así ok, ok se complicaron es que era más fácil a Mourinho plantear el partido claro es que Mourinho es entregarle la pelota y sabe cómo plantarse atrás no Arsenal no le entrega la pelota se la quitan y tiene que irse para atrás es que Arsenal empezó bien empezó bien así vamos a guerrear y bueno después Van Dijk se paró se paró Mohamed ¿qué tienen ustedes? ¿qué les creen? y bueno se tuvieron que tirar para atrás bueno chicos en líneas generales creo que propongo una tertulia con los que están en el chat sería genial sería genial chicos los del chat los del chat ¿qué jugador que no sea top que no esté en el ojo ni el Bayern ni el Inter ni el Chelsea creen que puede llegar a Larsen sí estamos buscando jugadores por favor estamos buscando jugadores realmente o sea yo lo de todo corazón lo veo muy complicado lo veo muy complicado lo de Toño Fiesta más complicado todavía ¿qué pasa con lo de Thomas Party? vamos a ver el partido el sábado va a decir muchas cosas pero sobre todo el partido del sábado siempre y cuando sirva para llegar a la final y ganarla eso es más como estrategia de los managers de los jugadores de los agentes de los guías de los guías entonces necesitamos como jugadores cuando uno juega peso FIFA en modo muy realista jugadores que puedan llegar empezar a buscar qué jugador es importante y que está callado y que puede servir claro deben de haber muchos por ahí sí bueno chicos se pueden hacer indagar en el fútbol manager en el FIFA en el PES comenten dejen sus comentarios comenten qué jugadores les gustaría ver en Arsenal por favor ya les hemos dicho no va a llegar pero que no sea alto que no va a llegar Messi no va a llegar Messi por favor ya les hemos dicho nada de humo nada de humo no que Messi está aburrido en Barcelona y el Arsenal por ahí escucha que Dembélé puede hacer un llamado bueno ganers eso está más factible bueno ganers muchas gracias muchas gracias Álvaro muchas gracias Johan nos despedimos y nos vemos este lunes este video sale probablemente el lunes lunes porque no nos vemos el sábado estamos en tiempo este jueves ven el video y este sábado nos vemos nuevamente no sé qué día es esto es que me ha sacado me ha llevado a otra realidad este resultado la cuarentena en qué día estoy bueno ya estoy acá más o menos pero eso sí verdad chicos tengan mucho cuidado en España ha habido un rebrote por ejemplo en mi ciudad a partir del día de mañana salir con mascarilla es obligatorio por las calles ya ni siquiera te digo en los lugares cerrados en cualquier lugar ya no para esperen esperen ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? este siempre tiene cosas raras ¿no? a ver qué nos pasa siempre la toalla la puerta la puerta o se va la abuelita la tía del Liverpool la mamá ¿ahora con qué nos va a salir este señor? uy 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 qué buena mascarilla me ha sacado ¿ah? ¿y esa mascarilla? listo por eso me despido muchachos la mía está en mi cuarto yo también tengo por acá mi mascarilla siempre lista me presto más parte en tocar una rara así hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chau 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 no olviden suscribirse adiós